Hoy te vamos a hablar de una página web que está creando rostros de personas que no son reales. Si quieres conocer un poco más de qué trata esto, quédate con nosotros y bienvenidos a Junglau Moderno. Mira estas imágenes. ¿Te parece real? Pues la verdad, no son personas reales. Las imágenes sí lo son, pero las personas no son reales. Esta página web ya es real y puedes acceder a ella a través del artículo que te vamos a dejar en la descripción. Esta tecnología se llama Redes de Confrontación Generativa o por sus siglas GAM. Esto principalmente lo ha puesto a prueba NVIDIA y se encarga principalmente de algoritmos que crean estos rostros. Esta página web ha sido lanzada principalmente por Philip Wong, que es un ingeniero de software que trabaja para Uber. Él diseñó un nuevo algoritmo que se basa en el algoritmo de NVIDIA, al cual le puso como nombre el StyleGAN o StyleGAN. Está compuesta principalmente por dos sistemas de redes neurales, que es una ganadora y una discriminatoria, que al final compiten entre sí y mediante la inteligencia artificial y una combinación de rostros forman un rostro nuevo. Si nos fijamos bastante bien en lo que son las imágenes que crean esta página web, no son imágenes perfectas, porque tienen ciertos detalles. Cuando tú miras el fondo o miras una parte del rostro, te das cuenta que son imágenes falsas o son personas que no existen, pero a simple vista no lo parece ser. Esta es una nueva tecnología que apenas se está desarrollando, la está empezando a utilizar y él la sacó principalmente para demostrar que es fácil, es fácil crear una imagen, una imagen de una persona, crear una persona falsa y ser un influencer a través de ella. Espero la verdad que esta página no la utilicen para fines de maldad, sino que la utilicen para sacarle provecho a lo que es la tecnología. Nos cuenta también el ingeniero que se puede utilizar para mejorar muchísimo más lo que es el rendimiento de la tecnología 3D y en los videojuegos. Y para los que no lo saben, me encantan los videojuegos. Apenas se está desarrollando, amigos, ya también hay otras empresas que lo están empezando a utilizar, unas empresas grandes que probablemente conocemos, pero no vamos a contar muchos detalles hasta que se haga una realidad. ¿Qué les parece esta tecnología? Denos en los comentarios qué hay con respecto a esta tecnología, qué opinan que pasará en el futuro. No olviden también suscribirse para que no se les haya perdido nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!